bueno buenas hola a todos este es un pequeño tutorial que nos va a indicar cómo hacer la instalación de los programas full prof crimson y convert ex para hacer nuestro refinamiento primero buscamos en google full prof nos vamos a la página principal de full prof descargamos la versión que esté vigente en el momento lo mismo hacemos con crimson editor vamos a la home page descargamos la última versión existente y finalmente podemos en google buscar con equis allí nos muestra nuestra la página principal csp 14 y podemos darle descargar con equis hoy es una versión antigua pero corre muy bien con los nuevos sistemas operativos después de hacer las descargas yo tengo por aquí los instaladores instalamos el crimson editor aceptamos este es un programa bastante liviano y no se demora mucho en la instalación después instalamos el full prof suite vamos permitir este se demora un poco más nos arroja el programa de asistencia hacemos una instalación típica una carpeta de nuestro equipo seleccionamos los dos tipos de archivos pcr y prf creamos un un acceso en el escritorio si gustan pueden anclarlo también al menú inicio y el programa se instala automáticamente un progressed y un después de la siguiente le damos finalizar aquí están los créditos de los y finalizamos extrayendo la carpeta del com x puede ser en el escritorio y aparecerá nuestro icono de comb x full prof y crimson editor después abrimos el full prof y vamos a anclar el crimson editor en programas escogemos en general el editor vamos a elegir por defecto el crimson editor le damos ok y cada vez que vayamos a observar los archivos planos pcr vamos a abrir automáticamente el crimson editor con este icono ahora estamos listos para explorar full profsuit toolbars y Gracias por ver el video.